La Sala Municipal de Cultura recibirá el próximo 4 de octubre a los participantes en la vigésima sexta edición del Torneo de Ajedrez Villa de Marchena. La prueba, cuyo plazo de inscripción se cierra el próximo 3 de octubre, contará con un máximo de 80 jugadores y se disputará como es tradicional con el sistema suizo a ocho rondas. La Federación Sevillana de Ajedrez colabora con un torneo que cumple 26 ediciones y que este año ofrece premios desde 200 a 20 euros para los seis primeros clasificados de la General y trofeos para los primeros ajedrecistas locales. Las inscripciones se pueden realizar tanto a través de la Federación Sevillana de Ajedrez como las instalaciones del área de deportes del Ayuntamiento de Marchena.